Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar. Un día voy a dar a conocer, es más mañana, todos los casos que tenemos así, porque van a resolver sobre este asunto y a lo mejor los ministros están hasta arriba en el pináculo. Pero, ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿Qué no sabe la gente de que se detiene alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre el acusado? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a limpiar el Poder Judicial? Y entonces sí, cuando tengamos confianza plena en que no va a haber corrupción y que va a haber apego estricto a la ley, pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo, pero el judicial está intacto, jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados.